Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Casería contra empresarios nicaragüenses ha iniciado, esta vez le tocó salir del país a la empresaria de la Cámara de Comercio de Turismo Lucy Valenti, esta tuvo que abandonar Nicaragua tras la captura de Michael Gile y Álvaro Vargas, Valenti salió del país el mismo día que Fiscalía al servicio de Ortega ordenaran citatoria en contra de los presidentes del COSEP, ahora el cargo de Canatur lo tomara el orteguista Carlos Werner Schuh. Ortega se decapita su perro faldero Luis Alvarado y en su lugar pone como embajador en la OEA al sapo orteguista Arturo Macfiels, este lo sustituirá y es el segundo movimiento de fichas que hace Ortega en la OEA en menos de 15 días, como saben Arturo Macfiels fue reportero de la prensa y periodista de Canal 12 y en 2006 realizó un reportaje donde mostraba la oscura casa de Rosario Murillo y desde entonces Macfiels es un perro faldero de los Ortega y Murillo. Padre Edwin Román le manda mensaje a Daniel Ortega donde este afirma que como sacerdotes no están para complacer a ningún gobernante opresor, con estas declaraciones el sacerdote le deja aclarar a Ortega que aunque este los quiera ver muertos jamás, van a doblegar su brazo ante sus crímenes y que no le tienen ni le tendrán miedo. De igual forma Román denuncio el asedio que ahora está sufriendo el cardenal Leopoldo Brenes en su casa de habitación, donde se fueron a postar policías orteguistas con una caseta para tomar fotos a quienes entren y salgan de casa de habitación del cardenal. CSE Orteguista ya tiene listas las boletas y la tinta indeleble que serán ocupadas para el fraude electoral que este pretende ejecutar y con el que quiere gobernar por cinco años más. De igual manera Zenit ha ejecutado una campaña llamada No votar en Nicaragua este 7 de noviembre y llaman a toda Nicaragua a quedarnos en casa que eso es resistir. Daniel Ortega y presidente de Honduras Juan Orlando Hernández hacen pacto en el que reconocen acuerdos de reconocer sus fronteras marítimas en el Golfo de Fonseca, con este encuentro el presidente de Honduras dejó su apoyo incondicional a Ortega este afirmando que apoyará reelección de Ortega y donde firmó que serán nuevos aliados en su nuevo mandato de Ortega que pretende perpetuar este 7 de noviembre. Diputados andinistas confirmaron hoy la ley de regulación por los altos costos de títulos universitarios en Nicaragua, esta ley entró en vigor hoy 27 de octubre de 2021, esta ley que crearon diputados al servicio de Ortega pretenden no más tocar los bolsillos de los universitarios y esta no puede acceder de 1500 córdobas en papeleo y entrega de títulos, Ortega con esta ley está haciendo proselitismo político para que voten por el este 7 de noviembre. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Suscríbete al canal!